La CEP acaba de emitir un listado de las escuelas que ya pueden regresar a clases el día de mañana. Dijo Patti Vázquez, ayer anoche rescatamos esa declaración, que eran 345 escuelas las que en un día habían hecho su trámite para poder abrir a clases. De 6.922 escuelas. Entonces calculamos que tardarían 20 días en normalizar totalmente el día del regreso a clases. Porque acuérdense que en protección civil solo atienden de 8 a 16 horas. Ahí está el listado. Oye, mañana son 210 escuelas las que ya van a poder reiniciar las clases de manera normal. Y se supone para pasado mañana, porque hoy entraron aproximadamente 300 escuelas que entregaron sus documentos. Ya está el suelo escolar. Calculan que en esta semana el 50% de las escuelas privadas ya estén regresando a clases de manera normal. Oye, lo que sí es que es un negociazo esto de la obtención del certificado de escuela segura, porque los peritos de obra se están dejando ir de 10 a 30 mil pesos, de 10 mil a 30 mil pesos, para hacer el trabajo este del peritaje. Oye, pero fíjate algo que no comentamos y no profundizamos mucho es, abre protección civil, o sea, este tema, esta ventanilla, para entregarles esta calcomanía el lunes. Sí. Pero desde el domingo la UTLA, la UPEP y el Ibero ya tenían... Es lo que yo dije ayer. Ya habían abierto, o sea, ya tenían el permiso. Les dije que yo le creía que había una concesión. Ah, sí, no profundizamos. O sea, ¿qué clase de privilegio, o diría mi mamá, de qué privilegio gozaron estas instituciones que el lunes, cuando se había anunciado el programa a las 7 de la noche, entonces ahora quién chingados va a ir a hacer su trámite, que el lunes ya estaba abierta la UPEP, la UPEP, la UPEP, la UPEP, la Madero. Curiosamente, todas las que están en esta organización... Anuíes. ¿Cuál? No, es Anuíes. ¿Sí, PES? No, yo no me sé. Consorcio Universitario. Ah, ya. El Consorcio Universitario está todos ellos en chinga. Pudieron abrir. Pero, ¿y cuál es la diferencia con las demás instituciones? Digo, al menos las privadas, digo, que tienen... Que sí se hacen, pero bueno, y ahora dice Roda que surge este problema y algunas denuncias en redes sociales de lo que están cobrando los peritos, porque como son insuficientes y necesitan que vayan lo antes posible a hacerles el dictamen Bueno, son 720 la lista ¿Cuánto? 720 Peritos Oye, son un chingo, digo ya si se dejan transar con 20 mil o 30 mil pesos, ya es problema de cada uno Ahora, creo que el asunto el tema es, como quedan ellos como corresponsables de cualquier cosa que pueda pasar en las escuelas, por eso también no están dejando tan baratos. A ver, algunas escuelas privadas que ya pueden regresar, según este listado difundido hoy Colegio Esparza, Colegio América El Iberia El Oriente El Centro Escolar Gregorio de Gante El Centro Escolar Niños Ceros de Chapultepec ya puede regresar a clases, ya no estén echando la hueva niños ¿Qué otro importante de los colegios importantes o por lo menos con inscripción masiva Dice El Centro Escolar Aparicio también ya puede regresar Instituto Universitario Puebla Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla Esa es la UPAE, ¿no? Esos ya regresaron La Universidad Hispana El CEUNI La Universidad del Valle de Puebla El Trosmer Si está el Trosmer Ya puede regresar Trosmer El Instituto Oriente Ya puede regresar El María Luisa Pacheco El Instituto Santander El Instituto Cultural Reforma El María Luisa Pacheco El Colegio Esparza El Instituto Oriente de Puebla En todas sus direcciones El Instituto Santander El Colegio Darlington Jardín de Niños Los Cipreses Colegio General Miguel Negrete Colegio Cultural AC Y pues son más o menos Los principales escuelas Ya que regresan mañana Son 210 escuelas Dijiste Héctor Hugo, ¿verdad? Sí Euro Liceo Colegio Cultural Fundación Escolar Colegio Puebla AC Y Colegio Ángeles de Puebla Son 210 las escuelas Que ya regresan mañana A clases Colegio Ángeles de Puebla